Saludos amigos, buenos días, aquí estamos poniendo la pasta de huevo a los pajaritos Hoy domingo por la mañana Hoy le eché un pedazo de manzana Un pedazo de brócoli Dos cucharadas de brimax Cuatro huevos volvidos Hoy es domingo, hoy es un día un poco complicado porque uno tiene muchas actividades que hacer Tienes que andar corriendo, igual que casi todos los días Tienes que andar corriendo, un poco complicado porque uno tiene muchas actividades que hacer